Nacer Cruz Matus, seriedad y compromiso con Arauca, avanzando con firmeza. Y una comisión de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo y Desastre inspeccionó la ruptura del dique en Arauca. También estuvo en la vereda de Peralonso, en Arauquita. Una comisión de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo realizó una inspección a la ruptura del dique perimetral en el sitio conocido como la Curva de Mota, en la vereda Barrancones. Bueno, en el marco de una visita solicitada por el señor gobernador de Arauca y también el alcalde de Arauca, el director encargado de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo, junto con el subdirector de Manejo de Desastres y dos funcionarios más adscritos a la Subdirección de Manejo de Desastres, estuvieron realizando respectivas evaluaciones en compañía del Consejo Municipal de Gestión del Riesgo y del Consejo Departamental de Gestión del Riesgo, a fin de evaluar y valorar cuáles son las nuevas medidas que se deben tomar, las medidas de choque, para evitar que nuevamente se siga desbordando el río Arauque, pues generar una obra con estabilidad y con durabilidad, pues para darle esa resiliencia a estas familias. Según el coordinador de gestión del riesgo de desastre del departamento, la firma contratista por la Unidad Nacional de Riesgo serán los encargados de esta obra. Las análisis y las evaluaciones se encargarán de hacerlas la firma contratista que viene desarrollando las actividades de cierre en Lomota, que venían desarrollando la obra de protección de margen de orilla, que prácticamente ya tiene que dar un nuevo enfoque, teniendo en cuenta que ya no hay una orilla que hay que proteger, sino que conformar un nuevo dique para reducir el riesgo de inundación. Estas actividades se estarán entregando el día martes a miércoles a la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo, donde van a definir el presupuesto, cuál es el alcance de estas obras, para analizar las fuentes de financiación, ya sea de las entidades territoriales o de la misma Unidad Nacional de Gestión del Riesgo, un aporte cooperante de todas las entidades para poder hacer el cierre de este sector. El funcionario del gobierno departamental afirmó que también se realizó una inspección a la vereda Peralonso, en el municipio de Arauquita. De la misma manera también pudimos, con la visita de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo, realizar la visita en el sector Peralonso, donde de la misma manera para el día martes o miércoles estaría presentando a la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo cuál es la obra que permita reducir el riesgo y la amenaza de inundación en ese sector, la pérdida y colapso de la vía de comunicación entre Arauquita y Saravena, y analizar cuáles serían las fuentes de financiación posibles a utilizar para poder desarrollar esa obra. El miércoles se podrá conocer la evaluación que dará la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo y Desastre sobre las inspecciones que realizaron en el departamento de Arauca. La Unidad Nacional de Gestión del Riesgo y Desastre